El día que te encontré, de ti yo me enamoré Mi corazón te amó con pasión palpito Tú me dijiste te quiero, mucho mucho te quiero Entonces mi dulce Juanita mi amor te entregué Tú me has sabido comprender mis penas de amor Y es por eso vida, que tanto te amo Pero mañana me voy, sola, sola quedarás Entonces mi dulce Juanita tú me olvidarás Juanita bonita, Juanita bonita, Juanita bonita No, 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 Juanita bonita Pronto tú me olvidarás, Juanita bonita Juanita, Juanita, Juanita bonita No, 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 Juanita de mi vida Pronto tú me olvidarás, Juanita, Juanita Te quiero mucho, te quiero El día que te encontré, de ti yo me enamoré Mi corazón te amó con pasión palpito Tú me dijiste te quiero, mucho mucho te quiero Entonces mi dulce Juanita mi amor te entregué Tú me has sabido comprender mis penas de amor Y es por eso vida, que tanto te amo Pero mañana me voy, sola, sola quedarás Entonces mi dulce Juanita tú me olvidarás Juanita bonita, Juanita bonita Juanita bonita, Juanita bonita No, 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 Juanita de mi vida Juanita bonita, Juanita Pronto tú me olvidarás, Juanita bonita Juanita, Juanita Juanita bonita No, 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 Juanita de mi vida Pronto tú me olvidarás, Juanita, Juanita Te quiero mucho, te quiero ¡Muchas gracias!